Si quieres crecer tu cuenta de Instagram orgánicamente para utilizarla como estrategia en tu negocio digital y así poder vender más, llegarle a tu cliente ideal, la estrategia es utilizar Reels. Sí, Reels, ¿por qué? Porque Instagram está impulsando todo el contenido de Reels porque quieren competir con TikTok. Entonces, la mejor manera de crecer orgánicamente es por medio de Reels. ¿Cómo hacerlo? Pues este tutorial es justamente para enseñarte pasos sencillos, básicos, usando una aplicación gratuita que puedes utilizar ya mismo para empezar a hacer Reels y llegarle a tu cliente ideal para posiblemente convertirlo en un cliente real. Yo soy Carla Sánchez, coach de emprendimiento digital, creadora del método Oro Puro y del programa Monetario. Y he podido ayudar a expertas a crear cursos digitales exitosos y rentables. Y hoy te toca a ti. ¿Por qué? Porque la estrategia de crecer en Instagram es una de las patas de la estrategia digital para que tú puedas llegarle a ese cliente ideal. Así que el día de hoy vamos a empezar con este tutorial de Reels para que tú puedas empezar a crear tu contenido, a transferir tu contenido en fotos, en texto, en video, a Reels. Lo primero que vas a hacer es irte a Instagram, darle a la flechita de arriba a la derecha, e irte a Story. Y en Story es donde vamos a grabar todos los diferentes clips de video, ¿ok? Y después vamos a utilizar una aplicación gratuita que se llama InShot. Está la opción Pro, pero realmente no lo necesitas, ¿ok? Entonces, vas a grabar, hacer cualquier cosa, vas a escoger un filtro si necesitas escoger filtro, o sencillamente grabas, ¿ok? Entonces vas a poner aquí Hands Free y vas a grabar tus clips de video en Story. Acuérdate que Story en este momento te está dando cuatro videos de 15 segundos. Yo te aconsejo que grabes en pedazos de 15 segundos, ¿ok? Va a ser mucho más fácil la edición en InShot, que es la aplicación que vamos a utilizar gratuita. Así que vamos a empezar entonces. Prueba, un, dos, tres, prueba, un, dos, tres. Aquí digo el contenido. Posiblemente lo que hago es que digo el título de lo que voy a explicar en los próximos videos. Le das a parar, prueba, un, dos, tres, prueba, un, dos, tres. Aquí digo el contenido. Déjame ponerle aquí por si acaso lo estés escuchando. Y en ese momento lo que vas a hacer es darle al primer símbolo de mano izquierda, que es la flechita mirando hacia abajo, para guardar el clip. Y esto lo vas a hacer varias veces, ¿ok? Aquí no lo vas a publicar en Story. Vas a hacerlo varias veces para seguir tu contenido. Lo interesante de los filtros es que, por ejemplo, si quieres utilizar un filtro de cocinera o de hechicera o lo que sea, puedes buscar, te vas aquí abajo, te vas al último, y ahí puedes buscar algún efecto. Entonces vamos a poner que quieres un chef hat, ¿verdad? Un gorro de chef, por ejemplo. Y ese es uno que acabo de yo grabar. Entonces, bueno, aquí tienes varias opciones. Yo creo que yo utilicé fue este. Entonces le das a Try It abajo a la izquierda. Y ahí te sale el gorro. Entonces puedes grabar lo siguiente de esta manera. Entonces le vas a dar a manos libres nuevamente, hands free, para que le dejas el botoncito y sigues. Entonces vas a grabar 1, 2, 3. Vas a decir tu contenido, asegurándote de que sean menos de 15 minutos para que se te haga fácil la edición. Y listo. A grabar. Le vas a dar otra vez para que el contenido se guarde o el video se guarde en tu teléfono. Y así. Entonces, esta es la primera parte de hacer todo este contenido, ¿ok? Tú vas a grabar, te aseguras de que esté guardado en tu teléfono. Y ahora nos vamos a ir a InShot para hacer lo que es la parte de la edición. Ok, estamos en InShot. Te vas a ir a Video a la izquierda. New. Y yo voy a utilizar unos cuantos clips de video de mis últimos Reels, ¿ok? Entonces, básicamente voy a escogerlos. Muy bien. Ya cuando escojas todos tus clips, le vas a dar al simbolito verde a la derecha. Ok, entonces ya tenemos todos los clips acá. Y lo que tenemos que hacer es empezar a cortar los clips para que empiecen exactamente cuando empiezas a hablar y terminen cuando terminas de hablar, ¿ok? Y posiblemente les vamos a hacer unas cuantas transiciones. Le vamos a agregar unos efectos, texto, etc. Yo empezaría ahí, cuando ya yo voy a empezar a hablar. Entonces, seleccionas la parte del video, le das a donde dice Split. Y como puedes ver, cortó en dos partes. Entonces, la primera simplemente la escoges. Le das a Delete la basurita. Y ya cortó esa parte. Entonces, ya está empezando. Vamos a verlo. Si eres coach o experta y quieres escalar tu... Muy bien, empezó bien. Vamos a ver. Aquí termina. Pero como puedes ver, me veo haciendo la acción de parar el teléfono, la grabación. Entonces, yo quiero cortarlo como por... Cuando termine de hablar. Ahí, más o menos. Entonces, como puedes ver, aquí lo que haces es que arrastras hasta que yo termino de hablar. Entonces, vamos a ver el siguiente clip. Ahí puedes ver que empiezo a hablar aquí. Entonces, vuelvo a seleccionar. Vuelvo a quitar la parte donde estoy prendiendo el teléfono, donde no se me ve hablando. Y empiezo. Haz a un lado las sesiones un nuevo. Perfecto. Entonces, vamos a ver cómo queda el primer clip con el segundo clip. ¿Sabes cómo? Haz a un lado... Ahí hay un espacito que yo quitaría. Entonces, el primero vamos a recortarlo un poquito más. Ahí. Vamos a ver ahora cómo se ve. Pero no sabes cómo. Haz a un lado... Está muy rápido ahora. Vamos a escogerlo otra vez. Termino ahí, más o menos. ¿Ok? Vamos a ver qué tal se ve. Pero no sabes cómo. Haz a un lado las sesiones... Ok. El segundo clip entra muy lento. Entonces, ahí más o menos lo voy a poner. Ves que lo adelanto un poquito, lo retraso un poquito, hasta que básicamente se vea como una conversación fluida en la edición. Pero no sabes cómo. Haz a un lado las sesiones un nuevo. Eso, perfecto. Y empaqueta tu conocimiento. Muy bien. Ahora vamos con la última parte de ese clip. ¿Ves que aquí hay un espacio largo y grande? Ok. Entonces, vamos a rimar. Hasta que yo termino de hablar. Más o menos por ahí. Y ahora, el que viene, le vamos a hacer lo mismo. Puedes utilizar la opción que yo estoy utilizando de arrastrar el video y ponerlo hasta donde quieres. O puedes utilizar también la opción de split o de pre-cut. La tijerita o la que está al lado de la tijerita, que es el split. Entonces, te voy a enseñar cómo hacerlo. Más o menos por ahí. El pre-cut. Aquí puedes hacer trim, cut o split. Yo le haría split. Ahí más o menos. Vidas y vivir la vida que mereces. ¿Qué tienes que hacer para lograrlo? Ok. No se preocupen que se ve así tan rápido el corte porque después le vamos a hacer las transiciones aquí en Inkshot. Ok. Aquí grabé tres veces. Entonces, vamos a usar la última. Más o menos por ahí. Voy a poner split. Y cuando le doy split, de una vez me hace el corte donde estoy yo parada en el timeline, ¿no? Donde están todos los videos, en la parte de la edición. Entonces, me agarro el posterior, que era el que quería borrar. Le doy a delete. Ok. Yo le dejaría un poquito más de aire porque como voy a hacer transiciones, la transición normalmente agarra un pedacito del video anterior y del video que viene. Entonces, para hacer la transición. Entonces, asegúrate de dejar un poquitico de espacio entre los dos para que la transición tenga el tiempo de hacer la transición. Bueno, vamos a ver cómo se ve todo. Si eres coach o experta y quieres escalar tu negocio digital, pero no sabes cómo, haz a un lado las sesiones uno a uno y empaqueta tu conocimiento en un curso digital para transformar más vidas y vivir la vida que mereces. ¿Qué tienes que hacer para lograrlo? Ok, lo que les voy a enseñar ahora es muy sencillo. No hay muchas cosas que se pueden hacer y simplemente te estoy enseñando cómo hacer un reel básico. ¿Qué pasa? ¿Por qué no te estoy enseñando a hacerlo en Instagram? Porque me ha pasado ya que lo hago en Instagram y algo pasa con el teléfono o me salgo de la cuenta y cuando los guardo en drafts, ¿verdad? En los guardados del reels, los pierdo. Entonces, básicamente perdiste el trabajo. Cuando utilizas la aplicación de Instagram Reels para editarlo, estás arriesgándote a que pierdas tu trabajo. Por eso te estoy enseñando a hacerlo con InShot. Entonces, aquí vamos a hacer ciertas cosas que son básicas, pero en InShot tienes muchas más posibilidades de hacer tu edición mucho más dinámica y atractiva. Ok, aparte de que puedes utilizar colores de tu marca, texto, etcétera, etcétera. Yo tengo la opción paga de InShot, pero la opción paga la acabo de comprar. O sea, los primeros 10-15 reels que hice, los hice con la versión gratis. Así que, para que sepas que sí puedes utilizar la aplicación gratuita. Ok, entonces vamos a empezar con las transiciones. Si ves este cuadrito entre video, entre clip y clip, es un cuadrito abajo blanco como con una rayita negra. Los ves en cada conexión de clips. Ok, entonces le das ahí y ahí te da todas las transiciones. Yo tengo más transiciones que las que vas a ver tú si tienes la aplicación gratis, porque como yo tengo la aplicación pro, entonces me salen más opciones. Pero yo recuerdo que en la básica tenías casi que la mayoría. Y en la de Dissolve, que es la siguiente línea, tenías unas cuantas también ahí. Ya de ahí hacia abajo creo que son las opciones pro. Entonces, bueno, no necesitas hacer algo muy complicado y muy complejo. Aquí vas a utilizar las transiciones. Vamos a ver cómo se ven. Pero no sabes cómo, haz a un lado las sesiones. Muy bien, me encanta. Es cómo, haz a un lado las sesiones 1. Perfecto. Que es la misma. Le das a BASIC, lo bajas hasta lo máximo. Para lograrlo. Y vamos a ver qué tal se ve. Registrarte ahora mismo en mi masterclass gratuita. Perfecto. Muy bien. Esta es la edición básica. Vamos ahora con el texto. Ves que aquí tienes varias opciones, ¿verdad? Bueno, si le das a texto, text, ahí puedes poner tu texto. En mi caso, ya yo tengo mis colores de marca, etc. Pero tú puedes editarlo como quieras. Entonces, bueno, aquí, por ejemplo, vamos a poner... ¿Quieres escalar tu negocio digital? Ok. Entonces, fíjate que como va muy larga, le puedes hacer dos líneas. ¿Quieres escalar tu negocio digital? Ok. Entonces, con los dos deditos lo puedes ajustar, ponerlo más chiquito, más grande. Acuérdate que Reels, más o menos como de aquí para abajo, no se ve el texto igualmente como de aquí para arriba. Entonces, tienes que dejarlo como más o menos por acá, ¿ok? Para asegurarte de que sale el texto cuando está en el feed, ¿ok? O cuando la gente está dándole al Instagram, que entonces puedas tú cautivar la atención de las personas, que la gente pueda realmente leer tu texto, ¿ok? Entonces, bueno, de repente esto lo pondría yo a un ladito como para ajustarlo con la camisa, ¿verdad? Pero vamos a imaginarnos que tú quieres ponerle tus colores de marca, ¿verdad? Entonces tú, bueno, le das ahí adentro, le das a Edit y aquí donde ves todas estas opciones son las opciones de marca. Le puedes dar aquí a la ruedita de los colores y escoges tu color, el color que tú quieras. Aquí le das el tipo de letra que quieres, ¿ok? Aquí lo pones, puedes ver las opciones. Esto lo pone más grande, lo pone más pequeño, pero también lo puedes hacer con los dedos. Entonces, esto separa las letras o las pone más cerca y esto hace lo mismo, pero de arriba a abajo. ¿Qué otra opción tienes? Tienes la opción de hacerles una especie de efecto, ¿ok? Recuérdate que yo tengo la opción Pro, pero en la básica también puedes, en la gratis también puedes hacer efectos básicos, ¿no? Entonces, por ejemplo, puedes hacer este tipo de efectos como para que salga. Ok, ese, vamos a dejar ese, ¿ok? Muy bien, entonces aquí también puedes hacer lo mismo con el texto, lo puedes agrandar, lo puedes poner más largo o más corto, en tiempo. Entonces, yo normalmente lo dejo hasta que termino de decir la idea de ese clip. Entonces, vamos a verlo. Si eres coach o experta y quieres escalar tu negocio digital, pero no sabes cómo, haz a un lado las sesiones uno a uno. Entonces, a esta siguiente le vas a hacer lo mismo, vas a ponerle el texto encima, vas a escuchar lo que dice y le vas a poner el texto. Sesiones uno a uno y empaqueta. Haz a un lado las sesiones uno a uno y empaqueta tu conocimiento en un curso digital. Ok, entonces aquí yo podría poner no más uno a uno. Entonces, para moverlo, tú lo vas a escoger, le vas a poner el dedo encima y lo vas a poder mover. ¿Cómo? Haz a un lado las sesiones uno a uno y empaqueta tu conocimiento en un curso digital. Muy bien, me gusta que aparezca ahí cuando estoy hablando del uno a uno. Ok, y así lo vas a hacer con todos los demás clips, ¿ok? Y le vas a agregar todo tu texto, etcétera, etcétera. Ok, muy bien. Ahora vamos a hacerle un efecto de sonido para que veas lo que puedes hacer, ¿ok? ¿Qué tienes que hacer para lograrlo? Ok, por ejemplo aquí que estás invitando, estás haciendo un llamado a la acción, entonces ahí podemos agregarle un efecto, ¿verdad? Un efecto de sonido. Entonces te vas a ir a music, música, te vas a ir a effects, effects, y a mí me gusta el popular. Entonces le doy a popular, a popular, y ahí hay varias opciones. Te voy a enseñar un par de ellas para que veas. Ok, entonces vamos a ver esa, por ejemplo. ¿Qué tienes que hacer para lograrlo? Registrarte ahora mismo en mi masterclass gratuita. Ok, yo lo pondría un poquito más, la movería un poco más. A ver, ¿qué tienes que hacer para lograrlo? Registrarte ahora mismo en mi masterclass gratuita. Ok, puedes también meterte en el botón, ¿verdad? En el efecto, lo señalas, lo seleccionas, le das a edit, y ahí puedes hacer diferentes ediciones de cómo entra el sonido y cómo sale el sonido. Aquí le das para que salga, pero como puedes ver, aquí no hay mucho sonido aquí, entonces lo podemos cortar. Perfecto, entonces podemos darle un poquito de, fíjate cómo se va haciendo como que el fading, eso quiere decir que va entrando suavemente el sonido, ¿ok? Que no es como que tan abrupto, sino que entra. Y cuando sale, también lo podemos poner que salga un poquito menos abrupto. ¿Ok? Perfecto. Si eres coach o experta y quieres escalar tu negocio digital, pero no sabes cómo, haz a un lado las sesiones uno a uno y empaqueta tu conocimiento en un curso digital para transformar más vidas y vivir la vida que mereces. ¿Qué tienes que hacer para lograrlo? Registrarte ahora mismo en mi masterclass gratuita. Muy bien, ahora sí estamos listos para descargar en el teléfono. Entonces te vas a la flechita de arriba a la derecha, le das a save. Y cuando llegue al 100%, ya está guardado en tu celular. Muy bien, ahora nos vamos a publicar el reel. Le das al símbolo de más a la derecha, le das al reel. Y hay varias opciones en el reel. La longitud del video, el audio, que es muy importante. La velocidad, efectos o filtros de tu cara. La otra es para ponerle como un filtro a la cara. Y el último es para ponerle el timer. Es decir, el temporizador, el tiempo. Para si estás grabando en Instagram, una música o lo que sea, puedes entonces poner el temporizador y te da 3 segundos o 10 segundos antes de empezar a grabar. Entonces aquí, como ya nosotros hemos grabado y ya lo editamos en InShot, vamos a buscar el video editado en InShot. Entonces te vas abajo, aquí, a la izquierda. Si eres coach o experta y quieres escalar tu negocio digital, pero no lo agregas. Y ahora en esta flechita que está acá, si eres coach o experta y quieres escalar, lo vas a poder ver. Ok, entonces aquí lo importante y lo que quiero que tengas presente es tratar de pegarte a las tendencias. ¿Qué significa eso? Que la música que esté más popular, agrégasela. Ok, entonces te voy a dar la opción de cómo yo agrego la música. Yo no se la agrego en InShot, se la agrego adentro de Instagram para que el algoritmo de Instagram lo vea como que estoy utilizando las tendencias, me estoy pegando a la tendencia y muestre más tu reel. Ok, entonces te vas a la flechita a la derecha para editar y para agregar la música, que es el siguiente paso que te voy a enseñar. Le vas a dar tu conocimiento en un curso digital para transformar más vidas y vivir la vida que mereces. ¿Qué tienes que hacer para lograrlo? Registrarte ahora mismo en mi masterclass gratuita. Ahí tú vas a agregar la música. Yo he tenido música que he guardado, aquí donde dice Save, y puedo ver la música que me gusta, que está de moda, las populares. Pero, ¿cómo sabes tú cuál música está en tendencia? Te vas a donde dice Trending. Y aquí donde dice See More, ahí puedes ver todas las canciones que están en tendencia. ¿Ok? Entonces aquí simplemente... Si eres coach o experta. Escoges una canción que esté en tendencia. Voy a escoger la de Moon. Si eres coach o experta. Si eres coach o experta. Y quieres escalar tu negocio digital. Pero no sabes cómo. Share to. Y ahí escribes tu copy. Puedes agregarle un cover. Que puedes utilizar Canva para hacerlo. Agregas aquí de tu camera. Roll. Le das un cover. Y aquí escribes tu copy. Tu caption. ¿Verdad? Y le das a Share. Si le das a la opción de Also Share to Feed, también va a aparecer en tu feed. Yo normalmente los pongo en mi feed. Y hay gente que le gusta ponerlos nada más en la parte de Reels. Pero en mi caso me gusta ponerlos en el feed. Así que ahí lo tienes. Instagram Reels. Utiliza esta herramienta antes de que Instagram recorte otra vez. Y utilízalo para crecer. Para tener mayor alcance. Para llegar a ese próximo nivel en tu Instagram. Y que puedas entonces poner contenido que tenga que ver con tu nicho. Resolviendo las necesidades de tu nicho para que enganches y para que los puedas convertir de seguidores a clientes reales. Pues ahí lo tienes, Mujer Oro Puro. Un tutorial básico, sencillo y fácil para que puedas empezar a hacer tus Reels como toda una experta. Y empieces a llegarle a tu cliente ideal. Quiero hacerte un par de invitaciones. Uno, si estás pensando en crear un curso digital exitoso, monetizable, escalable. Te invito a mi entrenamiento gratuito. Cómo monetizar con tu curso digital en tres meses. Y el link lo vas a encontrar en la descripción del video. También quiero invitarte a mi grupo privado y secreto. Bueno, no tan secreto, pero es privado. En Telegram. Y también está diseñado para expertas. Para ayudarte a llegar a ese próximo nivel en tu negocio digital creando un curso online. Doy mini asesorías. Abrimos el grupo un par de veces a la semana. Para que tú puedas compartir tus retos, tus obstáculos, tus necesidades. Y ahí siempre estaré yo para apoyarte como coach. Así que también te dejo el enlace para unirte en la descripción del video. Y si encontraste valor en este video, asegúrate de darle like, dejarme un comentario, compartir el video con tus amigas Oro Puro y suscribirte a mi canal. Nos vemos en la próxima semana, mujer Oro Puro. Chao. 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 Chao.